Ya que aprendimos cómo linealizar una curva, vamos a hacer todo el proceso completo para obtener lo que son toda la regresión y obtener los parámetros del problema. Tenemos el ejercicio número 1 que trata de un modelo de velocidad. Tenemos entonces el modelo de velocidad de crecimiento de saturación está definido por k minúscula igual a f entre k mayúscula más f, donde k minúscula es la velocidad de crecimiento máximo obtenible para valores grandes de alimento f, y k mayúscula es la constante de saturación media, por lo que k mayúscula es la cantidad de alimento disponible que permite una velocidad de crecimiento poblacional. Y tenemos la tabla, la tabla que está en términos de f minúscula y k minúscula. Con los datos de la tabla, la linealización de la curva de ajuste no lineal que está acá arriba y la regresión lineal de mínimos cuadrados, aproximemos la velocidad de crecimiento cuando f es igual a 130. Ese es nuestro ejercicio. Empezamos entonces con el primer paso, sería linealización de la curva, k igual a f sobre k más alfa f, donde esa alfa es una constante, entonces ahí ya cambia todo el proceso de linealización. k y alfa son parámetro. Sería la misma idea, sería 1 sobre k, como habían dicho, el recíproco, k más alfa f sobre f. Luego separaríamos y sería 1 sobre k, k mayúscula, aquí separaría así, 1 sobre f, más alfa. Y ahora sí aparece k y alfa parámetro. Cuando ya tenemos ese proceso de linealización, ¿quién sería el nuevo y? ¿Quién sería el y? 1 sobre k. 1 sobre k, ajá. Luego, ¿quién es el x? 1 sobre f. 1 sobre f. Ahora, el A mayúscula y el B mayúscula. A mayúscula sería? El alfa. El alfa y el B mayúscula sería el k. ¿Esto qué nos lleva? Acá tendríamos esto, va. Y igual a A más B x. El segundo paso. Entonces, ocupo la nueva tabla. Tendríamos que poner quién es el x que vamos a utilizar, que en este caso sería 1 sobre f. Y tendríamos que utilizar el nuevo y, que es 1 sobre k. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular 1 sobre f y 1 sobre k. Vamos a ver si se mira ahí. ¿Logran ver los números? Sílic. Y hay que empezar, va. Empecemos. Entonces, sería 1 sobre f, sería 1 sobre todos los f, va. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Sería 1 entre... Voy a poner esta A de aquí. Para eso lo ir sustituyendo. Entonces, tendríamos 7. Lo voy a meter en A. A. Y lo evaludo. Me quedaría un séptimo. Si lo usamos a 4 cifras, sería 0.14286. Luego hacemos lo mismo, va. Un 9. 9. Lo ingreso en A. Y quedaría un 9. Y este sería... 0.1. Y así voy, va. Sería 15. 1 entre 15. 1 entre 15 es 0.00870. Y así vamos. Ayúdenme con... Porque son un montón, va. Díganme cuánto es 1 entre 25. 0.04. Lick, a mí 1 entre 15 me da 0.6667. Ah, no sé, 1 entre 115, yo. 1 entre 15 es 0.0667, correcto. 0.... 0.0667, va. Bueno, tengo la calculadora a 5 cifras, entonces. Vamos a hacer 5 cifras. Bien, déjenme el siguiente, que sería 1 sobre 40. 0.025. 0.025, correcto. Ahora, 1 entre 75. 0.01. 0.01. 0.01. 13. 32. 0.13. 32. 3. 13 o 33. Así. Sí, así. Vamos ahora a 1 entre 100. 0.01. 0.01. Y faltaría 1 entre 150. ¿Ves cuánto? 0.0066. 0.0066, sí. Ahora vamos a hacer lo mismo con el Y. El Y es 1 sobre K. Empezaríamos entonces con 1 entre 0.29, va. ¿Cuánto da 1 entre 0.29? 3.4483. Póngalo a 5 cifras. Bueno, sería 3.44828. 8. Ajá. 1 entre 0.37. 2.7027. 2.7027. ¿Y qué es lo de otro 0, entonces? Ajá. Sí. Ahora 1 entre 0.48. 1 entre 0.65. 1.53846. Vamos al otro. 1 entre 0.25. Ajá, entre 0.80. Sí. Ahora 1 entre 0.97. 1.03093. 1 entre 0.99. 1.0101. 1.0101. Y el último, que sería 1 entre 1.07. 0.93458. Esa es mi nueva tabla. Ese es el segundo paso. Ya cuando tenemos la nueva tabla, vamos a proceder a hacer una regresión lineal. Por eso estamos haciendo linealización de curva, porque lo único que podemos hacer es regresión lineal. Tienes que entender algo. Aquí lo que estamos haciendo es que en un principio teníamos las variables k y f, y lo que estamos haciendo es una transformación a esta nueva x y a esta nueva y. Quítica eso, que lo que estamos haciendo es que si los puntos se comportan, por ejemplo, de esta manera. En el proceso de linealización lo que estamos haciendo es regresando la curva. No va a quedar exactamente una recta, sino que va a mirar, pero el comportamiento ya es lineal. Ahí ya tenemos esa curva. Esa es la idea del proceso de linealización. Normalmente los que están en ingeniería usan papel logarítmico para hacer procesos de linealización. Bien, vamos ahora al tercer paso. Nosotros debemos de construir las ecuaciones normales. Recuerden que las ecuaciones normales vienen dadas por, en este caso sería m por a más b por la sumatoria de los x mayúsculas, igual a la sumatoria de los y mayúsculas. Y aquí nos quedaría a por la sumatoria de los x mayúsculas, más b por la sumatoria de los x mayúsculas al cuadrado. Y esto es igual a la sumatoria de los xy. Necesito quien es m, quien es la suma de los x, quien es la suma de los x cuadrados y quien es la suma de los xy. Bien, en este punto les voy a explicar el uso de la calculadora. Vamos a ver, voy a poner la calculadora por aquí. Me voy a aplicar con esta. Podemos aplicar con la otra. Me lo voy a encender aquí. Y esta calculadora en los menú. En el menú. Y tiene la opción ahí que es la estadística. Que es donde aparece como una barrita de la curva normal. Me dice modo estadístico. Escucharon. Me voy a meter a modo estadístico. Me meto a modo estadístico. Y en el modo estadístico me aparece ahí una variable. Aparece y igual a a más bx. Aparece y igual a a más bx más x cuadrada. Entonces tengo en el 2 es regresión lineal. En el 3 es regresión cuadrática. Y en el otro es logarítmico. Y aparecen otras opciones ahí va. Un exponencial. El ax a la b. Que es la polinómica. Y aparece a más b entre x. En nuestro caso como ya tenemos linealizada la curva. Entonces vamos a usar la opción 2. La ventaja de esta tabla. O de este calculador. Es que aparece como especie de tabla ahí va. No se lo logran ver ahí. Aparece x y y. Entonces ¿qué hay que hacer? Solo es ir ingresando. Tanto los valores de x como y. Entonces voy a ir ingresando cada uno de ellos. Entonces el primero es 0.14286. 0.1111111. 0.06667. Y así sucesivamente va. Voy ingresando a todos. Sería 0.1333. 0.0333. 0.01. Y 0.00667. Ahí está. Ahí se mira que hay. 8 datos más. 8 datos ahí. Bien. Así como se ingresan los valores de x. También se ingresan los valores de y. Empezan los valores de y. Y empiezo a 3.44828. 2.70270. 2.08333. 1.53846. 1.25. 1.03. 0.93. 1.01010. Y 0.93458. Bien. Lo ahora no queda solo para. Ver si no me confundí en algún valor. Bien. Estamos bien. Ya cuando estamos aquí. Puedo darle al botón AC. No hay problema. No se borran los datos ahí. Están en la tabla. Y. Este tiene varias opciones. Cuando uno le da aquí a las opciones. Ahí les aparece. Que se le dice. Tipo. Que sería. Las. Variables de cálculo. Que dice. Dos variables de cálculo. Y. Regresión de cálculo. Entonces. En este caso. Que ocupamos las sumatorias. Lo voy a poner. Mira la opción 2. Entonces. Tendríamos que la calculadora. No se si logran ver ahí. Vamos a limpiarle un poco. A ver si se mira ahí en la cámara. Ahí tira las sumatorias. Tendríamos. Ya aquí me dice. Cuáles son las sumatorias. Y me tira otros cálculos. Bueno. Me queda. Porque como es el modo estadístico. Me tira la media. Que es la desviación estándar. Que es la varianza. Al final. Esos datos no los ocupamos. Entonces. En nuestro caso. El M. Sería 8. La suma de los X. La suma de los X. Sería. 0.41564. Luego vamos a los de. X cuadrada. Creo que aquí puedo ver. Sería. 0.03. 97.5. Y ocupo la sumatoria de X. Pero ahí no está. Ahí solo aparece. La varianza. Y la desviación estándar. Entonces. Me muevo para abajo. Aquí mismo sale el valor de N. Este caso es 8. Que es mucho dato. La de X cuadrada. Aquí está la sumatoria de Y. Que no la puse. La sumatoria de Y es. 13 puntos. 13 puntos. 13 puntos. 99.838. Y creo que la de X. Debe tapar más abajo. Ahí se mira la de X. Y lleva. Sería la de X. Y. 1.0546. 8. 1.05. 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 aquí que tengo 8A más 0.41564B igual a la sumatoria de los Y que es 13.99838. Luego A por la sumatoria de X sería 0.41564A más los de X cuadrada 0.03975B igual a la sumatoria de XY que es 1.05468. ¿Qué hay que hacer después? Hay que resolver esto. Aquí viene una cuestión. No hay necesidad de resolver el sistema porque con la misma calculadora como este tiene ya todo el proceso de regresión. Si ustedes le doy aquí a C. Borro aquí. Y me voy por ejemplo a opción. Aquí las opciones de cálculo. Ahí dice regresión. Cálculo de regresión. Entonces le doy 3. Entonces en los cálculos de regresión no sé si él logra ver ahí. Ahí aparece el A el B y aparece el R. Entonces nos dice que el valor de A el valor de A es 0.819712 ese es el valor de A y el valor de B es 18.03631 18.03631 Aprendiendo un poco de lo que es la parte de estadística esa R que aparece ahí es el coeficiente de correlación de Pearson entonces si fijan ahí se logra ver ahí además la lámpara ahí dice que el R es de 0.99 entonces entre más cercano esté al 1 significa que la distribución de datos se está acercando más a la recta si esa R era 0 por ejemplo usted un valor de 0 quiere decir que los datos nada que ver con una recta si es exactamente 1 es una correlación perfecta entonces uno va viendo más o menos si los datos se están comportando de manera lineal bien pero eso es desde el punto de vista estadístico en nuestro caso solo nos interesa encontrar el valor de A y B cuando ya tenemos el valor de A y B procedemos a que entonces vamos a determinar a quien vamos a determinar a los parámetros A minúscula y no perdón sería en este caso K K mayúscula y alfa vamos a ver quien era K y quien era alfa en el cambio de variable el alfa es el mismo valor de A y el de K es el mismo valor de B entonces podemos decir alfa es el mismo valor de A lo cual implica que alfa es igual a 0.81272 y K es el mismo valor de B lo cual implica que K es igual a 18.03631 en conclusión en conclusión entonces por tanto podemos decir que la curva de ajuste K minúscula es igual a quien entonces si recuerdan arriba era F sobre K que es 18.03631 más alfa F entonces alfa es 0.81272 F y ya tengo la curva de ajuste no lineal con los parámetros K y alfa bien había algo más en el ejercicio creo que había una aproximación va voy a subir ya tenemos aquí dice que aproxime la velocidad de crecimiento cuando F es igual a 130 entonces como ya tenemos la curva de ajuste decimos la velocidad de crecimiento cuando F es igual a 130 es que es acaba sustituimos va 130 sobre 18.03631 más 0.81272 por 130 y calculamos ese valor ¿cuánto da? 130 sobre 18.0363 1 más 0.81272 por 130 entonces da 1.05102 entre 12 13 14 15 15 15 16